Los químicos, no me doy nada Si más de la noche, un poco de noche Si más de la noche, que ya en la noche La noche es el desgoldrido Si más de la noche, no me doy nada Si más de la noche, no me doy nada ¡Suscríbete al canal!